En San Felipe I, ejido preponderantemente cetrícola, se ha percibido una nueva plaga que provoca una mancha negra en las plantas, por lo cual se requiere de mayor asistencia técnica, así lo declaró el productor Antonio Q. Gómez. Manifestó que tras detectarse la plaga, personal técnico suministró control biológico que eventualmente colocó a raya la afectación, sin embargo, no volvieron para brindar el seguimiento. Enfatizó que la citricultura es un renglón importante del municipio morelense, por lo cual se debe poner especial atención a este rubro y además atender la patología antes que comprometa seriamente la producción. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.